En pantalla, personajes destacados del cine nacional, hoy rinde homenaje a quien se le considera ser pionero del cine en nuestro país. Se trata de Sami Kafati, quien realizó su primera película, Mi Amigo Ángel, en 1962. Conozcamos más sobre él. Sami Kafati, pionero del cine en Honduras, estudió cinematografía en Roma en la década de los años 60. Su primera obra cinematográfica fue el cortometraje experimental Mi Amigo Ángel, producida en 1962, y es la primera obra cinematográfica de ficción realizada en Honduras. Este cortometraje es de una gran fuerza expresiva y de una gran sensibilidad social y artística. Sami Kafati también se dedicaba a la producción de spots comerciales y a lo largo de su carrera adquirió una serie de equipos de primera calidad para la producción cinematográfica que lamentablemente solo le permitiría trabajar en dos películas de largometraje. Utopía, dirigida por el cineasta chileno Raúl Ruiz, y la película No hay tierra sin dueño. Me va a salar, a tuerce a una desde el oponente de Alcazorio. Y pénseme, ya está encaminada la casa. Voy a decirle a mi papá para que le platique a don Calixto. Que lamentablemente no logró terminar, pero que fue editada y finalizada posteriormente de su deceso. Esta producción fue presentada en Cannes, Francia. Sami Kafati dejó un gran legado y abrió las puertas a otros talentos que han puesto en alto la industria del cine en nuestro país. Por esto y mucho más, Sami Kafati es un orgullo nacional. Podemos decir varias cosas que no se habían dicho de Sami nunca. La primera película hondureña que se presenta en Cannes, pero de verdad. Sami es un gran director, de hecho es el referente, es el referente del cine hondureño. Cultura Activa es una campaña de la Dirección Ejecutiva de Cultura y Artes, Gobierno de la República.